¿Cómo era? X por logaritmo de Logaritmo Por un O sea, el paréntesis de 1 menos x cuadrado Partido de que no es c Vamos a ver Esto no es el logaritmo de, esto es el logaritmo neperiano De 1 menos x cuadrado Y esto no está multiplicando Esto es una función que se aplica sobre esto Entonces aquí tiene un producto Esto es la derivada de Entonces, la primera La derivada de la primera Por la segunda sin derivada Menos la primera sin derivada Por la derivada de la segunda Que es 1 Y ahora tienes que derivar esto Que es la derivada de un producto Bueno, esto ya lo puedo poner también Ahí voy a bajar cuadrado Y la derivada del producto es la derivada de la primera Que es x, la derivada de x es 1 Por la segunda sin derivada Más la primera sin derivada Que es x Por la derivada de esta Que es 1 partido 1 menos x cuadrado Por la derivada de 1 menos x cuadrado Que es menos 2x That's the thing